Desde niño siempre me crié, autodidacta, fuerza lo logré Bien convencido de los dos y de los míos, aunque en un tiempo estuviera dormido Nada definido, metido en mi lío, no importa en el todo, no es lo tuyo parecido Está ahí vio, se rompiza y aún así no se aprende, esperamos que un burrazo no cambie Con la mierda hasta el cúbute hundido, te suena parecido No sientas que desvío la atención o me hago el frío Sino que es más que una nueva parte de la vida Transformar el futuro a la belleza Reunidos, digan lo que digan, no le den retorno, sigan pa' delante El poder transforma el mate en lo de antes, limpia tu entorno antes que estipear Dicho que es con el fondo y el cuero no resista más El camino que se empiece a cortar, no te des porfecido jamás Pase lo que pase, nunca deje de brillar, todo empieza a funcionar Todo empieza a funcionar Vamos sin apuro, no olvido mis raíces, vengo del sur oscuro Calzo lírica a tu mente como conjuro, criado en frase el resultado rap puro A todos los terrenos en duro, rompo la ley y la fisuro Mi vida yo la configuro, salimos de rituales con clases de seguro Terrenales de la mente y clausuro, no me paro, solo salto el muro Keep it real, es tal como el cenuro, con tanta ignorancia yo me saturo Llego de seguro, rapearé mi laburo, ponerme a saltar, disfrutar como canguro Explota mi carburo, mi brote lo aseguro, comparto mi punto de víctima y deburo Años transmutando para llegar al pensamiento maduro Lo que siento cada día lo aseguro, confío en el presente pa' crear mi futuro Sobre la temperatura el flow apresuro, doy yo como fuego tu atención capturo Doy el salto como loco me aventuro, rap forever con mis panas inauguró Siempre se supo que sabía, que había certeza que no solo suponía Que entre la chispeza y la picardía, había interés y granos ardía La realidad ardía, la vida seguía, siempre me hice cargo de lo que sentía Fui como el agua y yo solo fugía, varias veces en el día le ponía valentía por la mía Siempre hago que contar, y si no sale empieza a picotear Eres mi interior que comienza a aclamar, ese animal culiao que no para reclamar Mientras que la inspiración me pille trabajando, nuestras novedelas siga sonando Yo seguiré soñando en mi pan, apañando el can, andando, solo sume, me mando La fuerte de la vida me enseñaron a porrazo, casi como usted abajo, usted arriba Mientras que a la mi, no le fuerte la comí, yo sigo hip hop entregándola aquí Relato conclusiones que en crisis vi, narró situaciones que es difícil vivir Trato con pensar lo que me dormí, los viejos rockeros, raperos OG 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 Lo viejos rockeros, raperos OG Lo viejos rockeros, raperos OG Verdad 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 Re combinado Oh, yeah, yeah, yeah